Amarte como jamo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para adiestrarte Sin tirarte un palo o darte un papel de comer Solo tengo un pez y no me rechaces Y dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso Que prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero Pues olvida este perrito Diamantito Diamantito Me voy con un pico hacia la mina Hasta mi Dios Willy cambiaría Por ti tanto diamante Minaría Pero yo lo agoté el otro día Ya no sé qué hacer para adiestrarte Sin tirarte un palo o darte un papel de comer Solo tengo un pez y no me rechaces Solo tengo un pez y no me rechaces Y dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso Yo solo quería darte un hueso Yo solo quería darte un hueso Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Solo quiero darte un hueso Pues olvida este perrito Yo supe un hueso Yo prefiero darte un hueso Y a mi fo – lu dú 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 tú Yo prefiero darte un hueso Y anís Oye Trolli, vamos a jugar Ahora tengo que trabajar Me cansé de tanto tiempo esperar Quiero jugar Venga Trolli, vamos a jugar Ya te he dicho que hay que trabajar Siempre igual Solo quiero jugar Guau, guau Salgamos ya a buscar diamante Busca ese palo, lo tienes delante El palo no me gusta lo brillante Vámonos ya, eres estresante Diamantito 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 Tesoros y riquetas a mi alrededor Batallas contra un zombi mordedor Un montón de huesos en el comedor Papel no se come, no hay glotón Perro soñador sin solución Ey raptor, esto es una prisión Yo quiero surgar el mar con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontraré la mina diamante Y encontraré la mina diamante Diamantito 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 Salgamos ya a buscar diamante No conformarnos con lo que no conformarnos con lo que hay delante Mi corazón está palpitante Vámonos ya, es emocionante Surcar el mar con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontraré la mina diamante